Toca hacia atrás, Mainero juega para Jallaza en marcha el partido y ya escapaba por primera vez el Peque Álvarez por afuera. Lo faulearon al futbolista de Estudiantes, habrá tiro libre, será el primero de la tarde. Pabogalón viene al centro, primer palo la quería peinar, Pino saca, Mainero completa, Jallaza de cabeza la vuelve a meter al área la espina. Busca Bruna, la peinó, viene al área, saca Bono, baja Jallaza, gana la espina, otra vez le cae a Delgado para el centro, le pegó al arco y la pelota sale al lado del palo. Controlada por el arquero de Estudiantes, Ramiro Vélez, pero sale cerca el remate delgado, la primera acción importante del partido fue para Juvenil, sale desde el arco Estudiantes. Pelota larga, le cae a Del Sole, se mete en el área, puede estar, le pegó, Vélez tapó, rebote Bufarini. ¡Gol! 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 ¡Gol de Juvenil! De Juvenil, de Bufarini apareciendo por el medio de cabeza, un pelotazo largo, que pudo controlar Del Sole desde la puerta del área, sacó un remate con muchísimo veneno. Dio rebote hacia el medio, Vélez, y solo por la calle central, metió la cabeza para gritarlo y para colgarse de la alambrada, Bufarini. En diez minutos, pega el primer grito grande de la tarde, Río Cuartense, Juvenil. Lo gana uno a cero, gol de Bufarini de cabeza. Para que busque la pelota, Bufarini la tira hacia el... Se queda corto en el pase, perdió Dole, quedó Agustín, Demian Agustín, se va para el área, tocó para Jallaza, de primera para Mainero, tiene el empate. Estaba adelantado Mainero, adelantado Mainero cuando definía el gol, se queja Estudiantes por la acción, marca la posición prohibida del asistente número dos, Ricardo Domínguez. Se ha salvado una mala salida de Juvenil, pudo pagarla mucho más caro, pero hubo posición de adelanto cuando Mainero gritaba el empate para Estudiantes. Todo sigue uno a cero para Juvenil. El pase no es bueno por parte de Estudiantes, y ya le cae a Fedó, sale por la izquierda, toca para Delgado, de primera juega con la espina, la espina con Delgado, que gran acción. Basta el final de la cancha, Delgado es muy buena esta, sigue hasta el final, centro atrás, viene para Bruno, no llegó, bueno está, del Sol le pegó a Belis. Belis, un tapadón extraordinario del arquero de Estudiantes, un tapadón extraordinario del arquero de Estudiantes, que jugada que hicieron las pinas. Y Delgado, por la izquierda, tiró el centro atrás, del Sol le definió de frente, cuando no podía, el central de Estudiantes y Belis en una estirada, domina ante Hurdebay. Acompaña Pino a la acción, la tira, Bufarini, bien para Pino, saca el centro, Pino, pelota arriba, Bruno para la cabeza, el cabezazo de Bruno a las manos de Belis. A las manos de Belis le encontró el arquero de Estudiantes, no podía hacer mucho más, estaba sometido a lo que haga Bruna, cabeceó al medio del arco, ahí apareció Belis en dos minutos. La trata de dominar como puede, el pecho lo presiona Delgado, Flores entregó mal pase y se puede venir Delgado, va para el área, Delgado es buena, centro al área, viene para Bruna, está el gol, le pegó. Qué tapada de Belis, pero una volada extraordinaria de Belis, otra más, suma en la tarde, el arquero de Estudiantes, era gol por todos lados de Bruna. Que había bajado la pelota de cachetada tras el centro y la delicada pierna zurda de Delgado, pero Bruna sacó un remate que era gol. Y Belis, con una tapada bárbara, estirándose sobre el palo izquierdo, entrega la pelota para Álvarez, ataque Estudiantes por la izquierda, reúne dos marcas Álvarez, tocó para Jordebay, buena jugada. Centro Mainero tiene el empate, cabezazo, gol. Gol de Estudiantes de Río Cuarto, gol de Mainero. Gol de Estudiantes de Río Cuarto, una gran jugada por la izquierda. Entre Jordebay y Álvarez, el centro al segundo palo y apareció Mainero. Su cuota goleador en el lugar en donde mejor se siente, pide disculpas, no lo grita por su asado. Alejo Mainero, que metió un cabezazo goleador cuando mejor estaba Juvenil. Habrá lateral que favorece a Juvenil, que trata de adelantarse en el terreno de juego de nuestros últimos minutos. La espina para Bruna, Bruna para Del Sol, está, tiene el gol de Del Sol, es solo Delgado, le pegó Del Sol, ¡eh! ¡Al lado del palo! ¡Al lado del palo! Estuvo el gol de Del Sol, mano a mano, cara a cara con Belis. Con Belis, entraba solo Delgado sobre el segundo palo de Del Sol, le quiso buscar en él, quiso su grito en la tarde. Avanza Juvenil, la tiene Delgado, toca para dos, dos, la tira hacia adelante contra Silva, le gana Silva y después va a completar Flores. Sale el número cuatro de Estudiante, le dejó corta a las piras, le metió el área para Del Sol, es muy bueno, le pegó. ¡Pegó el palo! ¡Pegó en el palo! ¡El remate de Del Sol! Una enorme repentización de Zapito, que de media vuelta la tiró al área y le termina pegando el arco de la pelota. De en el palo no podía hacer nada, Belis. Increíble, una gran resolución de Del Sol, el palo le devolvió el gol al Zapo. Le pide amablemente la pelota a Lupano cuando iba a salir Bernabé Moreno con un pelotazo, silbatazo fuerte para que resuene en cada rincón del predio Aymar. Allí está Kaller con el tiro libre en el primer minuto del segundo tiempo, el partido de 1-1. Kaller la tira larga para Del Sol, le domina Del Sol y la mete a la área, es muy buena. Llegaba Bono, penal, penal para Juvenil, penal para Juvenil. Hay penal para Acción Juvenil, se la llevaba Pino al área, falta de Giuliano Bono. Penal para Acción Juvenil, acomoda la pelota a Bufarini, penal para Juvenil, dos minutos. Le va a pegar el zurdo, toma Carrera, 3-4-5 pasos, Carrera corta hacia la pelota, orden de Lupano. Va a Bufarini, va a Bufarini, tiró, gol, 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 gol de Juvenil Bufarini de penal, certero, seguro, con convicción. Fue el número 10, tomó cuatro pasos de carrera, llegó a impactar con Zurda. El arquero se recostó sobre su palo derecho, Bufarini erigió el izquierdo y salió a gritarlo. Abrazo con Pino y Juvenil arriba, Bufarini de penal, inapelable, regate del número 10. Para que Juvenil lo gane 2-1 sobre Estudiantes. Me parece bajo la suela y empezar a dominarlo, pelota larga de Palleres. Bono saca de cabeza, le cae a Bruna, la mete en el área, saca de cabeza a Flores. La espina cambia muy bien, de frente, de primera, buscándolo a Delgado, le pegó de zurda. El centro cruza todo el área, Bruna para el tercero, rebote, gol, 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 gol de Juvenil el flaco Bruna. Dos minutos de furia del equipo de Raktoret para dar vuelta a la historia y ganar 3-1. Vino un remate de Delgado, un centro abajo, con muchísimo veneno, con mucha potencia. Si Estudiantes no la pudo sacar, se la dejaron al goleador, picando en el punto del penal. Bruna le pegó a la pelota de zurda, hubo un desvío, hubo un rebote que imposibilitó que Benis respondiera. Mejor se le metió al lado del caño en dos minutos. En un pestañino, un ratito, nada más, Juvenil metió dos goles claves en el partido. Para ponerse arriba, 3-1 y para empezar a dominarlo. Esta vez el que gritó fue Juan Bruna, Ana Juvenil, 3-1. Pino tira un sombrero, le cae para él, de cabeza para el snick, snick larga. Jugándola por la derecha para Buffarini, la baja primero, muy bien. De primera para Pino, va Bruna al área, iba a Del Sole al área, pero otra está a Del Sole, cabezazo a las manos de Belli. A las manos de Belli, el cabezazo a Del Sole, se había acomodado muy bien, había tomado distancia con su central para poder cabecear, pero fue muy débil. Cayó a las manos del arquero de Estudiantes, que pide tranquilidad, que domina y sale. Kaller despeja la mitad de la cancha, la pisa se pega y pierde el número 14, se pega. La tira no larga para Buffarini, puerta de área para Del Sole, está el cuarto, le pegó al lado del palo. Al lado del palo, el rebate del zapito de Sol, una gran habilitación de Buffarini. La metió en cortado, una daga, una puña alada al área de Buffarini, para el mano a mano de Del Sole, que definió al lado del palo ante la salida de Belli. Le pega larga para Bruna, Bruna peina para Del Sole, gana finalmente Borbañoni, pero le cayó Bruna y Bruna para Delgado, se mete larga y está el cuarto. Delgado mano a mano, le pegó. Gol. Gol. Gol de Juvenil, Delgado, en un ingreso bárbaro del once, ingresando por su sector el zurdo, en el mano a mano, salió Belli, la tiró sobre un costado, en un cara a cara, que ganó el número once, Delgado. Gol de Juvenil, toda la eficacia que le faltó a Juvenil en el primer tiempo entre Bellis y los palos, terminaron encontrándole en el segundo tiempo. Llegada a fondo, cara a cara, Delgado definió mano a mano con la salida de Bellis y el cuarto para cerrar la tarde, para asegurar el resultado, para esperar noticias y para ver si la punta vuelve a ser aurinegra. Hace lo que tiene que hacer Juvenil, gana su partido, cuatro Juvenil, Delgado, hizo el cuarto, uno estudiante. Sapo que la mete para Tóforo al área, Tóforo la tocó, salió, un golazo, Tóforo enganchó. ¿Qué golazo te va a hacer Tóforo? Le pegó golazo. Gol. 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 Gol de acción, Juvenil, un golazo de Tóforo. Un unipersonal extraordinario de Tóforo, le metieron la pelota adentro y enganchó, dejó uno en el camino. Cuando le salió el segundo zaguero central, la apunteó por un costado, salió por el otro y en el cara a cara le terminó metiendo un sablazo al medio cuando salía Bellis para seguir estirando la cuenta. Un golazo para ahora sí cerrar la tarde, lo hizo Tóforo, todo del número 17 en una gran jugada personal. Gol, golea Juvenil, un segundo tiempo inolvidable del equipo vecino para meter cuatro goles, para ganar los 5 a 1. A término perdiendo, se la regaló Farías y Farías para Bufarini, Bufarini para Del Sole, está habilitado, pica habilitado Del Sole, pero llega a Cepeda, se la llevó hasta el gol. Del Sole definió, tapó Bellis, tapó Bellis, tapó Bellis, le ahogó el grito una vez más a Del Sole, Bellis quiere su gol, el sapo, pero no encuentra el gol. Muy bien Bellis que contra Del Sole ha estado implacable. Corre, puede llegar y llegó Paglarici, centro al área, no pudo, Pino le quedó el gol a Mañera dentro del área y le pegó Pacheres. Pacheres, Pacheres, un tapadón de Pacheres, una tajadón de Pacheres que dice presente en la tarde, Río Cuartense para ahogarle el segundo grito de la tarde a Mañero. Muy buena respuesta del arquero de Juvenil y se queda con el descuento celeste. Me parece que va a hacer sonar el silbato a los 45, no hay tiempo para más. Ha ganado Juvenil, ha ganado Acción Juvenil, una gran victoria sobre todo en el segundo tiempo. Ha ganado Juvenil, una gran victoria sobre todo en el segundo tiempo.